En capítulos anteriores de Edith Space Correcto Isaac, por fin estamos juntos Muy buenas gente, bienvenidos a lo que creo que puede ser ya el capítulo final del Let's Play de Edith Space Y bueno, como veis estamos en el planeta Usó un montacargas para subir la efigia al transbordador Vale, de acuerdo El tema es que he aparecido aquí directamente, pero si os acordáis en el capítulo anterior Bueno, ya habré puesto el resumen y todo el rollo, pero nos quedamos viajando para el planeta Y aquí estamos El caso es que nos ha dicho lo del tema del montacargas y tal Claro, porque tenemos que coger la efigie Vamos a romper la caja esta aquí Que tenemos que pillar la efigie, ya sabéis, para deshacernos de ella El montacargas, que es esto de aquí, vale, de acuerdo, va ¿Eh? Cargador desactivado ¿Y qué hay que hacer entonces? Para activarlo Oiga A ver Abre la puerta del depósito de suministro, lleva al cargador al transbordador ¿Y dónde está el cargador, tío? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Supongo que lo que habrá que hacer es entrar ahí, ¿verdad? Porque además, ¿esta puerta de aquí está abierta? Sí, vale Eh, pues vamos a ver si es lo que... Ostras, hay peña muerta No sé si me va a marmar el rollo el planeta o... Vale, vamos a mirar el almacén Porque creo que además tenemos un traje nuevo para pillar A ver cuánta pasta llevamos 15.000 nada más Eh, es que el caso es que el traje de nivel 5 no sé si lo llevamos a pillar Bueno, el caso Eh, hay que activar de alguna manera eso Lo que sí que sé que tenemos para ponerlo son mejoras Porque tenemos al menos un nodo Tenemos dos nodos, de acuerdo Rifle de impulso ya lo tenemos mejorado a tope Del DRI Podríamos meterle, para meterle más resistencia Pero yo creo que así vamos bien Eh... El cañón lineal Que le podemos meter más daño Y más velocidad de recarga La cortadora de plasma El carrillo de contacto Mira, vamos a meterle más daño a este Y uno más de capacidad Y ya está A tomar por saco Venga, va Eh... Pues eso Que vamos a mirar a ver cómo activamos eso Ostras No había fijado que está este bicho muerto aquí Ah, no No está muerto, eh Se está moviendo, tío Verás Pues entonces en cuanto abramos esto Se nos va a tirar encima ¡Mira! Encima hay dos ¡Morid capullos! ¿Ya? ¿Ya? Mamones Vale, ha soltado un botiquín pequeño Vale Eh... Es que me marca para ir fuera Lo sé Pero... Aquí parece que puede hacer... Puede haber algo para hacer No, solo Solo hay para reponer Resistencias Coger cosillas y tal Es que me salía como que... Como que... Las opciones de carga Estas estaban Desactivadas, ¿no? A ver, vamos a mirar aquí No, pero aquí Joder Más peña muerta, tío Aquí solo hay para coger cosas Sí Cajitas a melo Hemos perdido Hemos perdido los transbordadores Uno despegó hace un segundo Cayó y se estrelló en la plataforma Se llevó con él a cientos de personas Y al resto de los transbordadores Si alguien escucha esto ¡No atraquen! ¡No atraquen! ¡Puf! Tarde Ese aviso llegó demasiado tarde Bueno, vamos a tirarnos para afuera A ver qué podemos hacer aquí ¡Hostia, tío! ¡Oh! ¡Hijo de perra! Solo hay uno, ¿verdad? Uno que ahora nos va a dar bastante por saco Porque los capullos estos Ya los conocemos bien Sí, ya los conocemos bien ¿Dónde están los demás? Mira, ahí Uf No, no me han dado todo Vale, ya acabo de verlo Acabo de verlo Esto es lo que hay que mover Vale, vale No hay más bichos por aquí, ¿verdad? Es que no me fío ni un colín, tío Se ve súper extraño el planeta este Vale, va Vamos a llevar esto en un momento para allá Que además va bastante rápido, ¿eh? Mira, 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 mira Mira, sí que va rápido Sí que va rápido Con esto ya se activa lo que necesitamos A ver Ahí está, vale Perfecto, ahí, activado Eso es lo que tenemos que activar Para sacar de ahí la efigie Y supongo que lo que hay que hacer Es ponerla aquí encima ¿Se pone automáticamente o hay que hacer algo más? Se pone solito Vale, perfecto Bueno, pues Deduzco que habrá que llevar la efigie para allá Bueno, es que tampoco es muy complicado de deducir La verdad Vale, vente para acá, vamos ¿Eh? ¿Ahora? Ahí Vale, perfecto Espero que no nos salgan bichos, tío No sale de momento ninguno Vale No me fío nada, tío Es que encima Están en su propio planeta A saber qué es lo que nos puede salir aquí, gente No nos podemos fiar Ni un colín de este De este maldito planeta Ya nos lo han puesto difícil en la nave Pues imaginaos en su propio hogar Hasta ahí Y yo creo que Que se mete para abajo Oh, pero Esto está como Electrificado, ¿no? No, pero funciona igual Ah, mira Eh, ¿dónde está? Necesitamos uno de estos, tío ¿Dónde puede haber uno? Sí, sí Ya sé que tengo que ir ahí Y activar eso Pero es que nos falta Un maldito Contacto de estos Esta puerta está bloqueada ¿Y qué narices hago yo aquí? Esa puerta también está bloqueada Por aquí no podemos ir a ningún lado No parece que haya nada Pues yo qué sé A no ser que Mira, acá va a ver este A no ser que Dentro Hay alguna puerta De la que podamos cogerlo No veo por aquí Fuera nada No, pues debe ser dentro Ah, mira De dónde han salido Entran los bichos No, sí Estaba claro que aquí Tenemos que ir a por algo Y esto es De acuerdo Vale, pues abrimos la puerta Lo sacamos para afuera Y lo colocamos en su sitio Que tampoco es Que haya Mucho misterio Venga, va A tu sitio Perfecto Y eso se abre Ok, pues esto Entonces tenemos que seguir Moviendo esto para adentro Me ha parecido a mí O sea, no ha dado algún bicho Me ha parecido a mí Tío, ya que Estoy paranoico Perdido Venga, a ver Yo supongo que Hay que meterlo hasta ahí Creo que no llegamos a más ¿No? No El caso es que Desde el otro lado Podemos abrir la puerta Que sigue Si la compuerta Esa grande Por lo menos Que se va a ir metiendo la fije De momento Está siendo Bastante facilito Quizá demasiado No sé yo Qué pensar De todo esto Vale Se cierra ese Y se abre la otra ¿No? Ah, pues mira Ah Yo pensaba que Vamos a poder Salir otra vez por aquí Pero no Se ha bloqueado la puerta ¿Y ahora qué, tío? ¿No hay gravedad? Sí, sí, sí Sí hay gravedad Vale Esto hay que meterlo para allá Venga, va Hostia ¿Qué mierda es eso, tío? Otra vez parece Paredes estas Orgánicas Qué mal rollo Me dan esas paredes, tío Eso que de momento No nos ha salido nada Bueno, sí Nos han salido los gordos Los gordos estos Que nos lanzan bichos Salen de ahí Hay que quitar el puente Correcto Bueno Bueno Qué raro Qué raro Hostia ¿Dónde, dónde, dónde salen? Mira, por ahí ha salido uno Ah, no Sí, 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 sí ¡Mierda! ¡Vamos a recargar! ¡Vamos a Isaac! ¡Vamos a Isaac! ¡Coño, recarga rápido! ¡A tomar por saco el capullo este! ¿Dónde hay más? Que sé que hay más, eh Mira, ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡No! ¡Va, va, 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 va ¡No! ¿Cuánto hacer que es? ¡A tomar por saco! ¡Capulle! Tú ven aquí Ven aquí Ahora que he metido más daño No hay nada que se me resista, eh Con el rayo este de los huevos ¡Eh! ¡Ah! ¡Mierda! Claro Si se me acerca tanto Pues No me deja cargarlo Tengo uno detrás, eh ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Dios! Yo estaba yendo el otro ¡Me cago en Dios! ¡A tomar vientos! ¡Leñe ya! ¡Uh! ¡Curémonos! Tenemos uno detrás de los explosivos, ¿verdad? ¡Míralo! Estos campullos Que están chillidos de maricón ¡Joder! ¿Ya? Campullo Vale, vamos a seguir pasando esto para acá Así que vienen maldichos ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vamos a Raventizar No, no tengo para Raventizar ¡Muere ya! ¡Bah! ¡Corre, eh! ¡Pero corre, tío! Isaac Vale, estar muerto, eh Fuera, vale, perfecto Sácalos, sácalos, sácalos Bueno, te voy a seguir con esto No, pero porque Ahí, Lenny, lo suelto antes de tiempo Ahora No, 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 no No te acerques, no te acerques Oye, espérate, que se acerque Y cuando vaya a explotar Casi muero por la gracia de querer Que explotase solo Vale No te vas a acercar Ahí, a tomar viento Vale, vale Y te queda uno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Muere ya, Lenny Dime que paran de venir ya Bueno, si parasen de venir Si fuesen a parar de venir Se levantaría Se ha bloqueado ahí, tío Ahora, se levantaría la cuarentena Cosa que no tiene pinta De que vayan a hacer Vale Vamos a pillar munición de esto Por cierto Me voy a recuperar en un momentillo El módulo de estabilización Que siempre viene bien Y nos habíamos quedado Super secos con él Vale Ahora lo que hay que hacer Es levantar este puente Espero que Oye ¿Hay que llevarlo para acá o para allá? Porque también podemos levantar este puente ¿Eh? Supongo que por aquí Porque Sigue para allá, ¿no? Esa es la puerta Por la que tenemos que ir Vale Va, 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 va Venga Va, 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 va Pasémoslo para allá Y ahora Creo que Ah, sí Ahora hay que llevarlo para allá ¿Y dónde se abre esa compuerta? O ese puente Aquí ¡Eh! He visto un bicho delante Míralo Tomar por saco ¡Eh! Uno detrás Uno detrás Uno detrás Uno detrás ¿De qué tipo es? Ah, de los capullos estos De los capullos estos Y que falla 800 tiros Para Destruirlo Leñe Ahí estamos Vale Ahora sí Hay que traerla Fije rápido Porque se cierra O se bajan rápido Los puentes Míralo Qué capullo Venga, sube Vale Ahora hay que echarlo para atrás Porque si no se baja el todo Venga, baja el todo ¡Oh! No jorobas que se ha bloqueado Que si no No me deja levantarlo otra vez No jodas Ahora Vale Están salvando bichos, eh Pero de momento no parece que haya nada cerca ¡Venga! Lo que es el inútil, tío Venga, píllalo Nada, tío Pero ¿Por qué se baja tan rápido? Ahora Narices Como todos los demás los he conseguido Oye, oye, oye Pasa Vale Como todos los demás los he conseguido meter bien rápido Pues no voy a pensar en el hecho de ralentizarlo ¡Eh! Un explosivo, un explosivo ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Es que me pone cardíaco ese grisito ¡Oh! Viene por aquí Hay varios, eh Vale, uno fuera Va, 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 va El otro viene para acá Otro fuera Vale, 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 vale Se cae rápido No, no, no Este no es el arma que quiero Este, este, este ¡Oh! Me ha petado en toda la cara ¡Oh! ¡Ah! Ahí Tomar vientos Leñe Ahí Perfecto Pues entera levantada Sí, 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 sí Perfecto Por aquí no hay nada, ¿verdad? Ah, mire, se puede abrir esta puerta No me deja No, no me deja No es suficiente Va Me da igual Eh Si lo que tenemos que hacer es abrir la puerta esta Vale Todavía me quedan botiquines, por suerte Y qué mal me queda el inventario Uh, lo llevamos bien cargadito, la verdad Eh Vamos a recargar esto Lo llevamos bien cargadito Yo pensaba que nos quedaba Menos munición y estas cosas Algunas cosas como esto De lo que solo tenemos dos de munición De la cortadora tenemos seis De rifle impulso a 150 Vale, genial Ok, puerta cerrada Ahora se tiene que abrir la otra Le tenemos que volver a dar ¡Eh! ¿Qué suena? Estoy yendo algo viscoso a moverse, tío Y seguro que es al otro lado de la puerta Mira, tío Está sonando algo aquí, eh Vamos a ver qué es ¡Ah! Míralo De los mamones ¡Eh! ¡Qué me da! Capullo Los gordacos estos, tío Que empiezan a sacar aquí Tentáculos Tienes que restablecer la energía en los puentes Para mover la efigio por esta zona Encontrarás una estación de control Al final del conducto de mantenimiento Vale, hay que acabar con ellos rápido Porque es que si no Ya sabéis que no dejan de sacar ¡Eh! ¡Mierda! Si no, no deja de sacarlos Ahora no es estos que más empiezan a disparar Ya está ¡Ah! Es que son dos Tío, ahora es cuando se echan de menos Los malditos barriles estos explosivos ¿No hay alguno por aquí, macho? Porque me vendrían de lujo, la verdad Pero lo que es de lujo, tío ¡Joder! Pues no, no hay ¡Ah! ¡Mierda, tío! Es que como me disparan ¡Ahí! Ya está afuera, ¿verdad? Sí, ya se está afuera ¡Venga, cae! ¡No! Es que si no ¡Ah! ¡Oh! Si no tengo munición de la cortadora Es un coñazo esto, tío Pero Dejad de Dispararme No ¡No! ¡Que me mata! ¡Va, va, va, va! No quiero munición, tío Quiero munición Se ocupa la vida ¡Mónete ya! ¡Desgraciado! Tomar por saco Te van viendo almacén Para tener munición de la cortadora Pero cuando me van a estar disparando No puedo cogerla Así que ya si o si Nos toca gastar de esto ¿Ya? ¡Eh! Me queda un tentáculo El cabrón ¡Ay, macho! Estoy bizco Os permito que lo digáis Soy un maldito bizco Venga, vamos a vender aquí cositas Recuperamos botiquines Recuperamos munición Y... A la carga Vale, pues Tenemos 60.000 ya Y el traje de nivel 5 Perfecto Pues nos lo pillamos Siempre viene bien Nos mete más Eh... Nos aumenta el inventario Nos da más Eh... Resistencia Y todo esto Así que siempre viene bien Tener una mejora de traje A ver cómo es ahora Supongo que nos meterá más plaquitas de esas Que como os digo Nos meten más resistencia Y nos aumenta el inventario también Sí Parece como que Las botas además Estaba más reforzado Mola Se nota un poco la diferencia La verdad es que Del que no me he dado un traje a otro Pero... Todo lo que sea Meterle resistencia Siempre viene bien Vale En el caso Nos quedan 6.400 Pues voy a coger Energía de plasma Eh... Y voy a coger Botiquines pequeños Sí, porque es que no me quedaban ya Y yo creo que con eso Nos podemos apañar ya bien Además de hecho es que ¡Eh! Ah, que todavía queda uno ¡Qué capullo! Vale, perfecto Hay que ir por esa puerta Eh... Claro Porque es que este puente No se puede levantar Pues vamos a acercarnos ahí Ah, no Pero si tengo el modo de estabilización A tope Pero que sí vamos a entrar aquí Espero que no haya bichos ni nada No, aquí no hay nada para hacer Vale De acuerdo Pues vamos para allá Vale Pues nada A ver ¿Qué tenemos por aquí? Zona de gravedad 0 Tráete para acá esto Ok ¡Ay! Abierto ¿Qué nos ha dado? Ah, munición para... De por cierto vamos a recargar De esto ¿Hay que bajar para allá en serio? Bueno, vamos a acercarnos por aquí A ver qué es lo que hay Sí Me da que nos toca... Nos toca ir por aquí Con esta especie de túnel ¡Oh! ¡Mierda! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Qué rayada, tío! ¡Que se...! ¡Ah! ¡No! ¡En serio no muere! ¡Ahora sí! ¡Ven para acá! ¡Va, va, va, va! ¡Vente para acá! ¡Ven con papi! Botiquín mediano Que siempre nos viene de lujo la vida A tomar por saco Vale Eh... Vente para acá No hay que ir con tanto Eh... Ok Ah, que hay que... Vale Hay que pasar por aquí Realmente no tengo ni idea de... ¡Eh! ¿Dónde estamos siendo ahora mismo? ¡Muerto! ¡Me están manchando las paredes de sangre! Me da mal rollo estos túneles, tío Pero mucho, mucho Mal rollito, tío No sé por qué Porque tampoco estamos encontrándonos aquí en el otro mundo Pero... Es que es muy grande No vaya saliéndonos algo por aquí Creo que no Vale Parece que hemos llegado al final ¿Esto qué nos da? Ah, pues un... Módulo estos de estabilización O en carga de estabilización Eso no es nada Yo creo que además eso es lo que tenemos que activar Y eso es un cofre Vale, vamos a saltar aquí A ver ¿Vale? ¿Y qué necesitas hay que hacer aquí? Tenemos otro cofre No jodas que he venido para acá para nada Ah, no, sí Hay que activar esto de aquí Ah, pero lo que hay que hacer es bajarlo ¿No? Ahí está Apañado Y ahora ya está, ¿no? Sí, de acuerdo ¿Qué suena? Oh, se ha activado aire Verás lo que nos va a costar ahora salir de aquí, chaval Oh, mierda Un ventilador Sabes lo que hay que hacer, ¿no? Sin acercarnos demasiado Tralentizarlo Eh Hay que darle justo en el medio Vale, 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 vale Si nos enchufa la... ¡Va, va, 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 va! ¡Venga! ¡Corre! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! Es que si nos engancha ahí el arpa Nos destroza, ¿eh? La velocidad de lo que va a eso Mierda, lo he hecho por ahí Míralo ¡Muere! Hala, a tomar por saco Mira, encima me da munición del cañón, niña ¿Qué más fue él? Y hay otro No, hay varios más ¡Eh! Ah, que es ese que está muerto Joder, ¿qué más rollo? Brazos fuera He hecho Brazos fuera ¡Oh, mierda! Recarga, recarga, recarga ¡Va, recarga, recarga, que nos va a chupar! ¡Mierda! ¡Oh, que le tira el ventilador! Vale, uno fuera Vámonos de aquí, tío Que no me mola, no me mola Que nos siga si quiere Que nos siga aquí si quiere Él verá Pero con el ventilador tan cercano Me apetece estar aquí peleándome con el capullo Del bicho este Oye, podemos... Podemos cogerle con el... ¡Ah! Paso de él Si tampoco nos va a dar nada que nos sirva Va, 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 va Salgamos de aquí Seguro que hay otro par de ventiladores Al menos, ¿no? Mira, allí delante Allí delante hay otro ¡Ah, no! Ya está Vale, 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 vale Salimos de aquí Perfecto Perfecto Vale Volvamos para atrás Que yo creo que ya hemos Activado lo necesario Para poder seguir moviendo la fije Y el caso es que No sé qué ha pasado con Nicole Y con el capitán Que se han pirado... ¡Ostras! ¡Ostras! Espérate, espérate, espérate tú Espérate tú Que no me queda vida Joder Vamos a ponernos detrás Y la enchufamos Lo amarillo ¡Oh! Va, 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 va Dios, casi... No, y me ha enchufado Y voy a decir casi me ha enchufado Pero no, me ha enchufado Venga, va ¡Cae, capullo! No caerá, ¿eh? Ahí está Ahí está Tomar por saco Capullo Pues no ha costado Tanto como lo que yo Esperaba al principio La verdad Mira, un nodo Perfecto Pues luego ya sabemos Lo que tenemos que hacer Eh, ponernos a... A mejorar más El de rédito El rollo Lo de estabilización está allí Vale Tenemos créditos Además que creo que tenemos algo para vender Y necesitamos comprarnos botiquines Porque ya no nos queda No nos queda ni uno Ah, pues... Tenemos poquitos créditos ¡Ah! Putadón Eh... Botiquín pequeño Para sacas Sin duda Vale, ahora sí Vamos a continuar Que hay que ir Para allá ¿Para acá, para la izquierda? Uy, ¿para la derecha? Sí, creo que es para allá Para la derecha Pero vamos a... Coger la estabilización De esta Si es para allá Ahí dentro Ok No sé qué es lo que tenemos que hacer, ¿eh? ¿Aquí qué hay que hacer? Hay que volver para atrás ¿Y cómo volvemos para atrás? Ahora sí ¿Dónde se ha quedado la afigie? La afigie está allí ¿Qué me estás contando De volver para atrás, tío? Habrá que ir para adelante Digo yo No sé por qué me está marcando Para ir para atrás Pero lo que hay que hacer Es avanzar Seguirá avanzando Ah, pero es que no me deja ¿Qué narices pasa aquí? Lleva la afigie al punto Al... Al... Junto al pedestal Leñe Esto es lo mismo Ah, lo que hay que hacer Es moverlo más adelante Porque si no No se podrá cerrar la puerta ¿Verdad? No ¿Entonces qué? ¿Qué es lo que nos falta por hacer? ¿Por qué me he marcado De ir para atrás Y la afigie Hay que llevarla para allá? Oh, ¿cuándo se está moviendo? O hay que moverla... Ah, no, 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 no Oh, se me va la cabeza, tío Hay que moverla para acá Vale, pues como ya tenemos eso activado Ahora sí que podemos levantar el puente Y ahora sí que podemos mover la afigie para allá Vale, 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 vale Venga, todo para allá Ahora tenemos que levantar el otro puente Lo damos para allá Yo creo que ya nos tiene que dar poco, ¿no? Porque... Hemos avanzado un montonazo para la afigie Venga, vale Que ya sé que tengo que garantizar Es que no me gusta gastar Así a lo tonto Vamos, a lo tonto Que todo lo que no sea gastarlo contra bichos Me parece un gasto inútil El tema de la estabilización y tal Vamos a guardar en un momento Porque no he guardado nada Venga, va, continuemos Vale Abrir la puerta Se cierre la otra Bueno, si ya esto lo hemos visto Venga Ahora lo bueno es que no estoy oyendo bichos al otro lado Entonces lo mismo no hay nada al otro lado Aunque me resultaría un poco raro, la verdad Sabiendo como son de capullos los necromorfos Ok Ahora, para adentro Se ve la zona bastante tranquila, ¿verdad? Sí, esto yo creo que tiene que ser ya el final O casi el final, vaya ¿El pedestal está aquí ya? No, todavía lo tenemos que mover más ¡Qué pesado, macho! ¡Ostras! ¿Qué narices es eso que está sonando, tío? No ha sonado nada bien, eh Vale No, esto no Quiero la munición Ah, bueno, si igualmente nos tenemos que colocar aquí Vaya Ven para acá, va No me quiero entretener con cosas de... De investigar y buscar botiquines y todas estas cosas Porque a pesar de que siempre nos vienen bien No me mola nada esta zona Y quiero salir cuanto antes de este planeta Eso sí, en cuanto consiguemos uno de estos de mejora Tenemos ya unos cuantos modos para meterle ahí a saco Bueno, va Ven para acá Bonita Que te vamos a llevar a tu sitio Vale Abrimos esto Tenemos ahí un modo de estabilización Para... Eh... Recuperarlo Así que lo vamos a hacer ahora ¿Por qué? Por lo que parece Todavía nos queda un poquito Y... Y es bastante, bastante, bastante útil Lo que es todo el tema de... Bueno, no es que sea útil Es que es necesario Porque sin el modo de estabilización No podríamos mover la efigie Entonces... Venga, va Ahí bien preparadita Vale Allá vamos otra vez con la efigie para adelante Ahora parece que salimos, ¿no? Yo como roca y tal ¡Hostia! ¡Ostras! 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 Espérate Que ya tendríamos la efigie, tío No te preocupes No... No la pagues con nosotros Que no hemos hecho nada, ¿eh? Pedazo de bicho Es el que vimos en el vídeo Espero que no nos toque matarlo Toda la munición que llevaba Le me ha gastado Mira, ya me sale un bicho de estos ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Qué tecito! No me viene ningún otro, ¿no? No Vale, vamos a cargarlo Tranquilamente Vale, fuera Oye, suelta munición Genial Se ponga todos los parrucos que quieran ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Me voy a meter en la leche Míralo A tomar por saco Leñe ¡Oh! ¡Otro! Ya está ¡Oh! Vale A ver si conseguimos acertarlo bien ahora Venga, uno afuera ¡Oh! Me he vuelto a retrocutar, tío ¡No me acordaba de eso, macho! ¡Tima como si nos sobrase en vida, tío! Vale Ahí, fuera Y este otro ¡Fuera! Vale, perfecto Los tentáculos están fuera Ahora faltan los bichos que nos van a venir Y que seguro que vienen Bueno, adelante vamos a mover la efigie Y cuando tengan que venir, que vengan ¿Pero puedo recargar esto o sí? Que hay que tenerlo recargado, tío Si no Vale, vamos Va Se podría mover más rápido la efigie o algo, macho ¡Qué pesadez! No hay que estar moviendo esto por todas partes Estamos casi al lado No sé si... Ah, mira Aquí tenemos la munición esta Vale La cogemos otra vez No sé si nos va a atacar o algo Pero la efigie hay que llevarla hasta allí Es el final del campo Ah, mira, 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 mira A pastar, desgraciado Que nos querías llegar por la espalda, eh Vale, va, 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 va Colócate ahí Estoy oyendo a los bichos ¡Mierda! Estás, 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 estoy tirando, tío ¡Toma! Uno fuera Recarga ¡Fuera! ¡No, no, no! Me pillan, me pillan, me pillan ¡Va, va, va, va! Que no tengo vida De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo No tengo munición No tengo vida Pero soy munición Algo es algo Me va a enchufar el capullo este Míralo Es que me quiero cargar al del fondo ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Vale Tomar por saco Y tú también Tomar por saco, dije ¡Ostras! Que no me queda munición ya ¡Oh, mierda! No me queda munición En serio, tío ¿Cómo puede ser otra vez Que no me quede munición? ¿De verdad Mal gasto tanta, tío? No jodas ¿Y qué hago yo ahora Contra un bicho de los rápidos Sin munición? No, es que no tengo munición ¡Haz de la cortadora! ¡La cortadora! ¡La cortadora! ¡Qué normal! ¡Va, va, va! ¡Ah! Me mata, tío ¡Mórete! ¡Mórete! ¡Dejarme en paz! ¡Coño! ¡Dios! No, no No paso de esta No paso de esta No paso de esta ¡Mórete! Vale ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dios! No tengo estabilización No No ¡Mierda! ¡Ah! Me tengo que ponerlo de estabilización ¡Va, va, 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 va! ¿Pero por qué se me va para abajo, macho? No No funciona Bajo presión, ¿eh? Eso es más que evidente Bajo presión no funciona A tomar por saco ¿Ya? Sí ¡Dios! ¡Dios! Por favor, que no me salgan más bichos Hasta que encuentre un almacén, tío Por favor, que no me salgan más bichos Hasta que encuentre un maldito Jodido almacén Ese es el pedestal Vale Nos libramos de esto Venga, va Colócalo ahí Y dejémoslo ahí ¡Dios! ¡Qué liberación! ¡Puf! Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? No suena nada bien eso Me parece que lo que hemos hecho es reforzarlos, ¿eh? Gracias, Isaac Siempre he creído en ti Siempre supe que regresarías a mí Nos has devuelto a la vida, Isaac A la vida No jodas que Nicole Ya decía yo que era una alucinación Y ahora lo que ha hecho es jugarnos la... Y que la... No jodas No jodas, tío Lo que os digo A mí me da que los hemos reforzado, ¿eh? ¡Hostia! ¿Y esto? Vale, vale, vale Descontaminación ¿Qué? ¿Qué movida pasa con Nicole? No jodas Es que no, vamos a hablar de Devuélvernos a la vida Isaac No sé qué Y ahora qué Nos hemos devuelto a la vida ¡Gendra! Échale un vistazo en el vídeo de Nicole Y en el temprano a beber Pero ahora hablo hasta el final ¡Qué cuya, tío! Isaac Soy yo Ojalá pudiera hablar contigo Lo siento Lo siento Por todo Ojalá pudiera hablar con alguien Aquí todo es un caso No puedo creer lo que está ocurriendo Es extraño Como una cosa tan pequeña Al final Puedo ser el día Esta Cosa De nada No quería que esto acabara así Quería verte de nuevo Una vez más Te amo Siempre Te amaré Es decir que ¿Está muerta? ¿Está muerta? ¿Ves? Estás loco Como Kai Como el Capitán Nicole ha estado muerta Todo el tiempo Da igual lo que hayas visto Y eso tiene la culpa Era su tipe Pero no te creo que es Ahora pasará Estar en buenas manos Lejos de este maldito lugar Adiós No sé No sé si realmente es bueno Lo que va a hacer Pero ya os he dicho yo Que me daba la impresión A mí De que Los estábamos reforzando Tío Bueno pues allá vamos Como habéis visto Lo que nos toca hacer ahora Es salir de aquí Pero echando hostias ¿Eh? Vámonos de este planeta Porque como os dije Me da mucho mal rollo Tío Y no quiero No quiero Encontrarnos con el transbordador Jodido Cualquier cosa así Que nos pueda evitar salir de aquí Así que venga Vale otro nodo No sé si tendremos alguna Máquina de estas de mejora O algo Pilla esto Va 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 Bien Bien viene esta munición Porque como se nos quedó Sin nada Hostia tío ¿Qué narices es eso? El maldito bicho ese gigante Acá me tiene narices en el suelo Buah Espera Espera Va 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 No me quiero entretener mucho tío Por lo que os he dicho No sé si Tampoco si tenemos Si peligro al transbordador O cualquier cosa de esas Pero vamos Que me quiero pilar de aquí Echando leches Así que venga Ahora que ya tenemos munición Piliémonos Más cadáveres tío ¿Para dónde hay que ir? Para allá Va 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 Venga vámonos Ya nos preocupamos De mejorar el traje En otro momento Ostras No jodas Esto que ¿Qué narices ha pasado aquí tío? ¿Y esto? ¡Hostia! ¿Qué narices pasa Kendra? No 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 nos dejes aquí Mierda Lo que he dicho El bicho grande A tomar por saco Kendra Ostras tío Buah A tomar por saco Se la ha cargado eh Pero que hacemos Ahí viene Oh Dios Verá que nos va a coger eh ¿Qué hacemos tío? Dios ¿Qué me estás contando? Oye Eso que tiene encima Es explosivo Buah Va 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 ¿Eso de ahí es explosivo? Si 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 Tiene toda la pinta De ser explosivo Va 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 Voy a enchufarle con esto Dios ¿Qué leche me ha metido? No sé si explosivo o no eh Lo que vamos a hacer es Dios Aparte de Dios La madre que lo parió Me ha hecho saltar la munición y todo Pilla 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 Va 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 recarga Me va a meter otra leche Buah No sé ni como la estuve Vale Eso amarillo es lo que hay que reventarles Buah Mirad que leche va a soltar Dios Me da todo el miedo eh Polvo Lo hace volar todo Va 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 munición munición Venga otro afuera Más munición Ostras Están siendo majos y todo No pero es que No le ha llegado a coger Lo que ha hecho es romper el barril este Uy el barril El cofre Dios Vamos a pillar Vamos a pillar uno de estos Venga Ahí va Oh Que leche Dios Tío Tenemos que reventarle eso Quería aprovecharnos Viendo estos explosivos Va 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 No No se lo puede esquivar eh Por suerte no me tiene demasiado daño eh Porque yo empezaba Vamos Según el daño que yo esperaba que hiciera Vale vale aprovecha Venga 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 Otro afuera Perfecto Oh no Oh no Que me ha cogido Cambia de arma Cambia de arma Cambia de arma Oh Mierda Venga le tenemos que reventar No Le tenemos que reventar uno de esos eh Guau tío me va a matar eh Toma En el blanco Ahora el otro Venga Va 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 Sueltame cabrón Hostión Dime que ya está No tiene pinta eh Mira que tenía como una especie de corazón en el pecho Verás que leche me va a soltar eh Vale Ábrelo otra vez Ábrelo No 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 que me da Uff Es como de milagro Mira como hacemos Que no va a parar de dar Que no va a parar de dar o que 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 hago yo ahora tío Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ábrelo Ahí Perfecto No No se le ha tirado bien eh No se le ha tirado bien Pero nada bien además Vale Sé que se va a poner a dar hostias ahora Vale vale Ya sabes que vamos Fuera Estás lento ya eh Te he pillado el tranquillo Yo Y yo disparando eso de ahí arriba Macho Pensando que me lo cargaría con eso Venga 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 Inténtalo otra vez más Vale 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 Estás acabado Estás acabado Le quedan dos eh Dos o tres No lo llevo a ver pero El caso es estar atentos a jugar esto Básicamente es lo que tenemos que hacer ahora Vale Ven pa'cá Ven pa'cá Ven pa'cá Oh Me he cambiado Pensaba que me iba a dar con el otro Vale la munición La munición La munición Me va a dar Me va a dar ¿A dónde vas? Ah mira 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 Eh Ay Oh le queda uno Le queda uno Ya está Yo creo que ya está eh Esta se ha acabado Capullo Eso no le hacemos nada ¿No? Es que como brilla Cae que le disparo Uh Le esquiva de milagro Hola Esa sí que no la he esquivado Va 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 Venga Sácalo otra vez Va Venga Venga que esta se ha acabado Es enorme Es enorme macho Es enorme Es el que vimos en el vídeo Sin ningún tipo de duda En el vídeo ese que nos ha sentado el capitán ¿Os acordáis no? Vale Ya está Ya estás Sí 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 Me da que le he cabreado más eh ¿Muerto? Muerto 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 ¿Verdad? Oh que se me cae encima Uh Pensaba que se me caía encima Chaval ¡Hala! A pastar Capullo Venga va 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 Ahora sí Vámonos en el transbordador No hay tiempo que perder Venga corre Isaac Venga Al final nos hemos quedado solísimos eh Y Ah vale Por cierto el capitán ¿Qué pasó con él? Se suponía que venía con nosotros Y al final no vino el capullo Uff Uff Salimos del planeta por fin Madre de Dios Oiga ¿Con qué coño ¿Con qué ha chocado? Uff A tomar por saco el planeta ¿Lo hemos destruido? Eso ha aparecido ¿no? Uff Y ahora estamos tirados en medio del espacio Macho Mira Es la primera vez que le vemos la cara Y tienes cara de Estar hasta la polla de esto Vamos Normal Isaac Soy yo Ojalá pudiera hablar contigo Lo Hostia puta Hola Menudo final Tío Menudo final Dios Es que no puedo hacer más que aplaudir Macho No puedo hacer más que aplaudir Buah Buah Que maravilla de juego En serio Me ha encantado No sé que os habrá parecido a vosotros No sé Que pensaréis vosotros Pero a mi me ha encantado La verdad es que el tema de Nicole Y El hecho de que estaba a muerte Que estaba teniendo Alucinaciones Isaac Pues yo creo que era bastante obvio Más que nada por la forma que Aparecía Nicole en la historia Y todo el rollo Y al final pues No era más que la idea De que Isaac No podía Pues coño Es su mujer No quería Quería evitar la idea De pensar en que Realmente estaba muerta Que en verdad Era lo obvio Pero El hecho de De encontrarnosla Así al final Ha sido Buah No me lo esperaba para nada Ha sido Pues como resumir Lo que ha sido Todo el desarrollo Del juego Al final Con el tema De 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 la sorpresa De Que te Ha sido totalmente inesperado Igual que Que la mayoría de las cosas Que nos hemos encontrado A lo largo de esta historia Y no puedo hacer Más que eso Que quitarme el sombrero Si ya es un sombrero Me lo quitaría ahora mismo Con este juego Porque la verdad es que Me ha encantado Como os he dicho No sé que pensaréis vosotros Pero me gustaría saberlo A través de los comentarios La verdad es que Ha sido tensión Completa Durante todo el juego No sabías Por donde te iba a salir Y por eso decía que El final Ha reflejado Lo que ha sido Todo el juego A lo largo de esta historia Nunca sabías Por donde iban a salir Los bichos Nunca sabías Por donde Te iba a llevar La historia No sabías Que podía pasar Porque cada vez Estaba girando La historia Y teníamos que Cambiar totalmente De idea Y bueno A pesar de que Éramos nosotros Los que estábamos Haciendo Que Bueno pues Intentar arreglar Todo Y Ir luchando Con los necromorfos Por toda la nave Mientras que Pues Kendra Se quedaba ahí En una sala Pues dirigiéndonos Un poco Y tal Pues la verdad es que Me ha encantado Ya os lo he dicho Es el juego Pues hasta ahora De miedo Que más me ha gustado La historia es buenísima Los personajes Lo único que me falta Es que Isaac hablase Y me faltaba ver su cara También Y ya la hemos visto Al final Del juego Así que bueno Una de las grandes joyas De Playstation 3 Sin ninguna duda Ya la había jugado Como os dije Al principio Y tal Pero es que Me daba tanto miedo Jugarlo Que Ni siquiera Me lo llega a terminar Y la verdad es que Me arrepiento De no haberlo jugado Antes Pero bueno Sin ninguna duda Voy a jugar También Death of Space 2 Y Death of Space 3 También quiero saber Un poco Vuestra opinión Para saber Pues Que opinión tenéis Del tema De que traiga El 2 y el 3 Aunque De cualquier forma No va a ser De seguido Lo traeré dentro De Pues a lo mejor Un mes Dos meses Porque hay varios juegos Más que están Planteados Para el canal Y para los siguientes días Así que bueno Como he dicho Espero que os haya gustado Me gustaría saber Vuestra opinión En los comentarios Como siempre Y ahora Quiero mandar Unos cuantos saludos Así que un saludo Para Rafa Otro para Carla Varios vicios Ashley Cabeza007 Capitán Chandal Jonathan Fernández Iker Cubillo También para Alexis LOL Para Sophie Luna Jesús León Ángel Ornrubia Tiare Que ha cumplido Recientemente Años Así que Felicidades Aunque ya te Felicen por Twitter Y también Para Christopher Y Kendrick Y sobre todo Un saludo en general A todos Muchísimas gracias Por el apoyo Que habéis estado dando A lo largo De toda esta De toda esta Serie De todo este Lesplay Lo he disfrutado muchísimo Y espero que vosotros también Así que nada Un saludo muy grande Y nos vemos En las próximas historias Aquí en el canal Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!